6 PM, poema de Alejandra Arias Sé que no son las seis en todo el cielo Pero puedo escuchar azul profundo Un grito de color hasta mi suelo Desde el único cielo de este mundo Y puedo acariciar a los fantasmas Que me entrega la luna en este borde De noche que en su nacimiento plasma Todos los versos, todos los acordes Ya sé que no son mías las estrellas Ni es mío el tiempo que me sobrepasa Que si he dejado, ocultará mis huellas Que si he tenido, borrará mi casa Y que se llevarán las cosas bellas Que pasan a las seis en la terraza Y que se llevarán las cosas bellas Que pasan a las seis en la terraza De noche a las seis en la tierra